Jesús llamando a la multitud junto con sus discípulos les dijo el que quiera venir detrás de mí que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida y que podrá dar el hombre a cambio de su vida porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre con sus santos ángeles y les decía les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de dios ha llegado con poder palabra del señor la fe es un regalo que dios nos hace que viene como en forma de semilla a la cual nuestra vida que es la tierra la recibe y está nosotros que esa semilla pueda dar fruto los que saben mucho de plantas que no es mi caso sabe perfectamente que hay que trabajar la tierra que hay que abonar la que tiene cada cada tipo de planta tiene un cuidado especial cada semilla tiene un cuidado especial y eso es también parte de lo que significa la tarea de todo cristiano de dar lo necesario para que este regalo de dios pueda dar fruto en nuestra vida y cuando la fe es verdadera va de suyo las obras es decir cuando la fe es verdadera obviamente que esto tiene que ir acompañado de los gestos porque cuando uno realmente se encuentra con jesús y tiene esa experiencia que transforma la vida lo que queda es salir a compartir esto no podemos callar lo que hemos visto y oído y esa es la experiencia reitero de el cristiano que vive la fe verdadera por lo tanto si sentimos que tenemos fe pero no nos surgen nosotros en el corazón las ganas de compartirla y de proclamar la quiere decir que nuestra fe o es muy tibia o no es la verdadera semilla la fe no se hizo para guardar en una despensa y esperar consumirla cuando la necesitamos hoy porque me pasa tal cosa y tengo tal situación límite le pido a dios que me ayude como si fue yo fuera una especie de supermercado en el cual yo voy a la góndola agarrar el producto la fe es para siempre cuando nos pasan cosas y cuando no nos pasan cosas de poder proclamar con nuestra vida que jesús está en medio nuestro y que tiene un sueño y un proyecto que es nuestra felicidad y nuestra plenitud por eso pidamos a dios la gracia de que esa fe se vaya aumentando a nosotros cultivando la en nuestra oración en nuestro encuentro eucarístico en nuestra escucha de la palabra para que desde ahí reitero salga desde nuestro corazón para poder proclamar con obras concretas que cristo está vivo presente en medio de nuestro mundo trayéndonos el reino de dios que crece que sigue adelante a pesar de todo para regalarnos esa plenitud de vida que así sea